Yo vengo de allá, de Apacunca De Apacunca, ¿no? La voy a llevar un día para que conozca Ustedes el pueblo muy lindo Es muchos pollitos Es una canción para muchachos Pueden poner el video así para que miren Que les hacemos huevos y no En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío 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 Pero es que no he terminado la canción Pueden poner la canción Aquí en el canal hay muchos fans tuyos ya Pero no haces todo Pero no haces todo Lo que pasa es que Yo no me quiero ganar el Grammy El premio Latino O sea también el Billboard Para los Grammys Así que Salud para todos mis clientes Para toda mi raza Para toda mi raza de Nicaragua Gracias El pollito pío 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 pastel de nuestra amiga Irma Alvarado. Te queremos, Irma te queremos, te queremos, te queremos, pero queremos, en el estilo pollito pío pío, yo quiero taparte, y en el estilo, y en el estilo pollito pío pío, ¿cómo? La foto con la estrella pío pío, a ver, a ver, la foto, hay que flipar, la gente, estamos tomando, esa foto, la gente en su casa, en la fotografía, nos quedamos en silencio, así que es, estamos aquí tomándonos fotos, porque me encanta que siempre, como compañeros de trabajo, estén tomándonos, yo te voy a decir una cosa, yo lo único que quiero es que me de esta parte donde están las flores, que esto se mira rico, nada más, solo esto te pido nada más, que está bien rico, se mira ese dulce, dice felicidades, Irmita, 22, no, 22 años, sí, 22, ya no me da, yo estoy cumpliendo 22 años de edad, sí, es falta de presupuesto, como no encontramos las velitas de 22 años, está haciendo Nicaragua, es que se hizo llenar mucho el pastel, por falta, por falta de fondo, por falta de fondo, ahí está la etiqueta, por falta de fondo, tuvimos que recortar esa parte, esa parte, que dicen los 22 years, cuidado, de Irma Alvarado, Alvarado, cuidado, y de ahí el vals, muchas gracias, vayas, vale punto de final, no 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 ya 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 te bailes la sorpresa mía el pollito pio es el stripper el pollito pio 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 dale ahí viene parece que hay una culeca dale 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 el pollito pio ahí está entonces buenas estudiantes buenas gracias también la maría todos somos presentadores maría 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 y maría vos primero después los tres correcto ven esperate y este es este peor dale 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 es que me dio tres pasos de espalda de lado de perfil no de perfil ahí dale de frente de frente gracias a mi por los mensajes por los mensajes también muchas gracias a todas me enorgullece estar celebrando mi cumpleaños con todas las personas gracias a las chicas de aleida aleida vengan son dos chicas que nos acompañan todos los días muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes chicas también a todos a todos los mensajes que enviaron muchas gracias bendición a todos ustedes por supuesto a mi señor esposo christopher pavlena ya también lo conocen gracias nuestro productor así que cualquier deuda como que se llama señor es la propuesta de matrimonio de rodillas de rodillas eso no es así eso tiene que ser completo de rodillas son los fósforos de rodillas de rodillas de rodillas de rodillas de rodillas de rodillas tiene que pedir matrimonio y el regalo el regalo solamente pero de rodillas si hacelo a tu esposa ah bueno después después pero por eso si don christopher ahí vamos a ponerselo vamos a ver así no se vale las propuestas se hacen de rodillas así que dale ahí estamos pidiendo anímate bueno día acepta es que no es sacerdote mujer ahorita no hay para todos para todos los presentes en esta mañana damos que hicimos un 8 damos esta boda de don christopher favelina Irma Alvarado don christopher acepta a Irma Alvarado como su futura dirigítima esposa te revía gracias Irma Alvarado acepta a christopher favelina como su dirigítima esposa y él te me corre entonces corre así te va como la novedad toda te vas a solita no 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 tengo que ir a finalizar la revista vale vale pero bueno felicidades felicidades a Irma Alvarado gracias a todos éxitos y que Dios me lo proteja y bueno despidámonos con la canción y el video del pollito ponle ahí pollito el pollito pío el pollito pío gracias a todos bendiciones gracias a Leita gracias a todos ustedes gracias chicas y será si Dios quiere hasta el lunes con otro programa amanecer feliz fin de semana ya saben que sean recomendados con Bayron nos vamos a recomendar mucho con Bayron para que Bayron esté ahí muy pendiente de ustedes gracias Bayron por el obsequio Dios te bendiga estuvo lindísimo gracias gracias bendiciones para vos y para toda la familia para tu mamá y para todas las personas que también están siempre con vos hasta el lunes si no quieren sigan con la programación vamos bailando con el pollito pío está espera que vea que si bailamos ve el video ve el video pollito pío el pollito pío 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 parece que anda toda de espalda eh de espalda alto ya 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 bueno ponen el video dale ponen el video y después me lo ponen a él que quiere ver el video es bonita ahí está ahí está ahí está ahí está ah no pero si es una paloma dale una paloma como hace la paloma adiós nos vemos este lunes en la radio hay una cabra en la radio hay una cabra y la cabra en la radio hay una vaca en la radio hay una vaca en la radio hay una vaca Y la vaca mo, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoraco, la gallina co, el pollito pío, 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 en la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro. Y la vaca mo, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoraco, la gallina co, el pollito pío, 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 en la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor, y el tractor rum, y el tractor rum, y el pollito. ¡Gracias! Chau!